Orgulloso de formar parte de este equipo, de Cambiemos, de este gobierno. Orgulloso por obras como esta, que significa dignificar el trabajo, que significa trabajar en equipo, que significa darle valor a algo que ustedes conocen muy bien, que es criar ovejas, criar cabras y el manejo de la llama. Obras como estas, hace que ustedes puedan seguir expresando su talento, que es lo que mejor saben hacer. Y sobre todo, a través de obras como esta sala de faena, les garantizan el arraigo. Para mí es lo más importante, que ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, puedan seguir trabajando y viviendo juntos. Que no se tengan que ir a vivir a otro lugar para encontrar trabajo. Entonces, con obras como estas, que hay que cuidarlas, hay que cuidarlas, valorarlas, es de todos. Hay que hacer que funcione bien, que esté bien mantenida, que tenga siempre los últimos avances y pueda seguir prestando mejor servicio. Y como decía recién el ministro, poder agregarle una sala de ciclo 2 y poder hacer troceo. Así que yo, de mi parte, les agradezco la bienvenida, les agradezco la calidez y la hospitalidad. Pero sobre todo, felicito al gobierno provincial y sobre todo a los productores, que ahora van a poder seguir desarrollando su actividad con todo su orgullo y de la mano de las mejores prácticas, de todas las normas sanitarias y de la calidad que también se merece el consumidor de Jujuy y de cualquier otro lugar que pueda venir a probar sus carnes. Así que, muchísimas gracias y como bien dijo el ministro, a seguir trabajando.